Esa puerta esa es como la entrada a la ciudad, es una entrada antigua, antiguamente había varias puertas, hay muchas puertas, se llama la puerta de Alcalá. Por mi última semana de vacaciones yo decidí a irme a Francia para juntar con un amigo de Japón y pasé ahí por una semana. Para volver a Valencia yo tenía que estar en Madrid por 7 horas de tránsito, entonces yo dije voy a aprovechar esta oportunidad y voy a salir del aeropuerto para conocer un poco de la ciudad de Madrid. En realidad tardó un poco el vuelo y por el tema de la entrada del país me costó un poco el tiempo y al final me quedó como 4 horas en la ciudad, pero he grabado algunas cositas, he podido conocer algunas cosas de la ciudad, entonces os comparto con vosotros. Espero que lo disfrutéis. Bueno, ahora mismo estoy en el aeropuerto de Francia, de aquí me voy a Madrid, bueno voy a estar ahí solo 7 horas, pero es la primera vez en Madrid, así que bueno, vamos a ver qué encontramos. Ya estoy en Madrid. Aunque ha salido un poco caro, he cogido el taxi porque no tenía mucho tiempo, el chofer de taxi fue muy buena onda y me explicó cosas de la ciudad y hemos tenido una buena conversación. Bueno, voy a hablar con la cámara, ¿vale? Vale. Bueno, ya estamos yendo a Madrid, estoy muriendo de hambre, creo que voy a comer jamón, es lo que yo quería probar aquí y bueno, conocer un poco la ciudad. ¡Vamos! Esa puerta esa es como la entrada a la ciudad. Es una entrada antigua, antiguamente había varias puertas, hay muchas puertas, se llama la puerta que a la partida aquí para adelante es todo bonito. Sí, 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 me imagino. Muchas gracias, hasta luego. Vale, a ver. Lo he encontrado en el museo de jamón. Voy a probar jamones de aquí. Quería ir al museo de jamón porque es donde me comentaban que tienen varios tipos de jamones que son muy ricos. He entrado a la tienda pero como que había una fila muy larga y tenía poco tiempo, decidí irme a otro lugar. Voy a guardar esa experiencia para la próxima vez. Una tortilla española y jamón ibérico de media ración. Muy bien. La tortilla quiere la tradicional, ¿verdad? Sí, la tradicional, sí, está bien. Gracias. Sí, pero parece muy rico. Está bueno. Sí, está bueno. He pedido el jamón ibérico y la tortilla tradicional. Los dos estuvieron muy ricos pero me siento un poco raro filmándome porque había otras personas también. Pero sí que la comida estuvo muy buena. Seguimos con el paseo. No sé si esto es una zona residencial o algo pero me gusta mucho esta calle. No hay mucha gente y además como que soy nuevo a Europa, todo edificio me parece muy nuevo. Para mí, es muy impresionante. No sé por dónde estoy exactamente pero he visto un edificio muy bonito y tenía que venir a verlo. Estoy subiendo y estoy sudando muchísimo. Estoy muriendo de calor pero bueno, ya estamos por llegar. Voy a ver qué tipo de edificio es. No sé cómo se llama pero bueno, ya vamos a ver. Qué impresionante. Esto. El lugar se llamaba Catedral de la Almudena. Después he entrado adentro pero decidí no filmar porque como que es un lugar religioso. Sentí que sería falta de respeto para las personas que vienen a rezar y todo. Pero adentro me explicaron la importancia del Catedral y de un poco de la historia. Y estuvo precioso, muy bonito el lugar. Me gustaría volver otra vez cuando me voy a Madrid de nuevo. A salir del Catedral me di cuenta de que estaba pegado a la Palacio Real de Madrid. Que también solo he visto en las fotos. Entonces decidí a irme. Había muchas personas sentado escuchando la música. Era un ambiente muy tranquilo y me sentí muy relajado. Bueno chicos, ya les tengo que despedir aquí porque mi cámara ya no tiene batería. Pero bueno, ha sido un viaje genial. Aunque me gustaría conocer un poco más. Pero estoy seguro de que voy a volver otra vez pronto. Así que bueno, nos vemos de nuevo en Valencia. Y finalmente para volver al puerto he escogido el metro. Como que la estación era más grande que en Valencia. Y había varios metros, me perdí un poco. Pero sí que he podido llegar al aeropuerto y volver a mi casa en Valencia. Y así fue mi viaje a Madrid. Por el tema de vuelo, lamentablemente solo pude estar ahí por cuatro horas. Pero como he dicho antes, me hubiera gustado pasar más tiempo ahí. Pero de pocas cosas que he visto, las arquitecturas me parecieron preciosas. Las calles muy bonitas. Es una ciudad muy grande con mucha historia. Estoy seguro que voy a volver pronto. Así que la próxima vez quiero ir a más lugares. Quiero ir al museo de Jamón. Eso es uno que me faltaba en este viaje. Y también quiero hacer amigos de Madrid. Para conocer un poco más el lado no tan turístico y todo. Pero realmente estoy muy feliz de poder conocer España en esta manera. Porque como he dicho antes, venir a España siempre ha sido mi sueño. Y ahora es el sueño cumpliendo en realidad. Así que bueno, gracias por acompañarme a este viaje. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.